¿Qué tal? Saludos desde Río de Janeiro. Estamos justo dentro de las instalaciones del mundialmente famoso Club Flamengo. Uno de los orgullos más grandes de esta ciudad y que en sus filas ha visto a verdaderas leyendas del balompié como Zico, Sócrates y Junior. Y que hoy en día está trabajando en el futuro del fútbol brasileño. Es el equipo con más títulos en Brasil, 30 cariocas y 6 brasileños. Y el que tiene mayor número de fanáticos en todo el mundo. 40 millones de almas que han vivido apasionadamente cada uno de sus más de 100 años de historia futbolística. Esa tradición y ese amor por la camiseta roja y negra continúan los corazones de estos niños. Esta es la Academia Infantil de Fútbol del Flamengo. A donde niños de todo Río de Janeiro llegan con la ilusión de ser las próximas estrellas del popular equipo. Vele, fútbol para mí es una pañón, porque jugar fútbol aquí en el Flamengo también es una honra, porque pocas personas tienen chance de ir a jugar en el Flamengo y tal vez se tornar un buen jugador. Guiados por el maestro Renato, este grupo de niños de entre 6 y 12 años continúa los pasos de grandes ídolos que han traído gloria y títulos al club, como Zico. La filosofía del juego bonito y el siempre ir al ataque es parte de la formación futbolística de estos talentosos niños. Los niños tienen que tener estas características de dribles curtos, de jugadas bonitas. Juan es una de las jóvenes promesas. Con solo 10 años de edad, muestra ya la fuerza, habilidad y toque de una verdadera estrella. ¿Qué sientes cuando juegas tu chile? Me siento feliz, me siento feliz jugando con mis amigos, metiendo un gol, dando un jibre, pagando un gol. Esta academia situada en el corazón de la playa de Ipanema ha servido de un importante semillero para el equipo mayor y un imán para el talento infantil de todo Brasil. Padres de familia traen ilusionados a sus jóvenes jugadores con la esperanza de que desarrollen todo su potencial futbolístico. El club flamengo, haciendo honor a su historia de ser el equipo del pueblo, también identifica niños con talento en lugares como las favelas o barrios pobres de la ciudad, para dar oportunidades a niños de bajos recursos. ¿Ustedes van a comunidades pobres y identifican talento y lo traen para acá a la escuela? También, también. Hay un proceso selectivo para eso. Hay muchos oleros que miran garotos en todas las comunidades, en todo Brasil. Este es el flamengo y estas sus pequeñas estrellas, las figuras que continuarán con la rica tradición del club más popular de Brasil y del mundo. Al igual que el mundialmente famoso club flamengo, estos niños han conquistado campeonatos a través de los años por todo Brasil y también en campeonatos internacionales. Esta es la sangre nueva de un equipo que sin lugar a dudas es parte fundamental de la fama futbolística de Brasil. En Río de Janeiro, Brasil, Francisco Cuevas, Deportes Telemundo. ¡Gracias!